Buenas tardes a todos. Les pido si pueden todos silenciar sus micrófonos y damos inicio al acto. Bueno, les doy las buenas tardes y agradecemos la presencia de todos en esta tarde donde, adelantándonos y adhiriendo cada acto y actividad de las distintas instituciones, conmemoramos otro 24 de abril, recordando y honrando a todos los mártires del genocidio armenio. Bueno, agradecemos la presencia en especial de quienes se encuentran presentes también, diputados, el señor Durumian por la República Argentina, el señor Talañan por la República Oriental del Uruguay, el señor Basmachian por Francia, y especialmente del diputado y cónsul de la República Argentina, en la República Argentina, el doctor Guillermo Caramañán. Vamos a dar inicio al acto escuchando y entonando las letras del himno de la República de Armenia Occidental, Sartirlao. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, y en la voz del diputado Daniel Durumian, se dará lectura al mensaje enviado por el señor presidente de la República de Armenia Occidental, Armenaj Aprafunian. Daniel. ¡Gracias! 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 Este, como los 24 de abril de cada año, es un día en que conmemoramos a las víctimas del genocidio perpetrado contra el pueblo armenio desde 1894 hasta 1923. ¿Quién hubiera creído que se necesitaron 30 años de ejecución por parte de sucesivos gobiernos de ocupación turcos para llevar a cabo un plan de exterminio contra los armenios autóctonos de Armenia Occidental, quienes conformaban una civilización de miles de años en su territorio ancestral? ¿Quién podría haber creído que este crimen se perpetró contra la nación autóctona armenia y contra su estado reconocido de facto el 19 de enero de 1920 y de Iure el 11 de mayo, también de ese año por las potencias aliadas y asociadas, luego de haber sido beligerante junto a las fuerzas de la entente y haber dado más de 500.000 de sus hijos para preservar los valores de la humanidad y la civilización? ¿Quién podría haber imaginado que la civilización occidental permitiría que la criminal Turquía, sin ningún respeto por los acuerdos y tratados internacionales, se convierta en miembro de la Organización de las Naciones Unidas y que Armenia Occidental fuera marginada de la comunidad internacional? ¿Quién hubiera creído que en 2020 los armenios autóctonos durante miles de años en su territorio ancestral se convertirían en una llamada minoría separatista de un apodado Azerbaiyán, formado en el territorio de esta misma población autóctona después de las masacres de marzo de 1920? Después de un año 2020 que terminó para los armenios en un derramamiento de sangre durante una guerra de 44 días, guerra que tenía el único propósito de evitar que los armenios de todo el mundo reclamaran sus derechos legítimos a la integridad territorial de su estado armenio-occidental, ¿Quién hubiera pensado que el año 2022 sería el turno de Ucrania, de ser aplastada bajo el intenso fuego de las Fuerzas Armadas Rusas desde el 25 de febrero, luego de una guerra no declarada del régimen ucraniano contra las poblaciones de habla rusa de las regiones de Bombas y Lugans durante casi ocho años? ¿Quién hubiera pensado que es precisamente porque no se aplica al derecho internacional público que genocidios y otros crímenes de desahumanidad, como el cometido contra el pueblo armenio, continúan produciéndose hoy, como el de los jihadistas de Daesh en Siria e Irak, o el de los jihadistas de hoy, perpetrados por estados que obtienen generosidad de la comunidad europea, y aprovechan este apoyo para perseguir el aniquilamiento de poblaciones civiles, como entre otros los armenios, los indíes, los asidio-caldeos? Hemos llegado al punto de que los protagonistas de hoy están tratando de falsificar el derecho internacional, organizando una nueva guerra para poder revisar el Tratado de Cebres por un nuevo Tratado de Paz. Por lo tanto, intentan generar nuevas fronteras que no existen hasta este momento, para desmantelar a la República de Armenia en 1920, utilizando para ello los retos actuales de la Unión Soviética y la legislación ilegítima, y de este modo continúan respaldando de facto la ocupación territorial de Armenia Occidental por parte de Turquía. Entonces, sí, si el lema que se pretende establecer es genocidio contra territorio, las masacres continuarán ante nuestros ojos. El genocidio armenio nunca ha sido un tema conmemorativo histórico, como algunos nos hacen querer creer. Es un tema de plena actualidad, y esta cuestión es tanto más actual cuanto que no se respeta el derecho internacional. Por esta precipitación irracional que queremos condenar y que está llevando al planeta entero a un desastre. Entonces, aquí hay una realidad, una verdad, que está sujeta a censura, a distorsión, a falsificación, a grosera minimización y negación permanente por parte de personalidades sin escrúpulos, con el objetivo de aplastar o mutilar al pueblo armenio durante siglos y siglos hacia su extinción final. Es particularmente contra estos intentos de aniquilamiento que la Armenia Occidental está trabajando en su lucha diaria. En efecto, sin valores, sin memoria, sin justicia y sin reparación, indudablemente el mundo se hundirá en la oscuridad. Es por estas razones que todavía hoy estamos juntos recordando y reclamando por nuestros derechos. Larga vida a Armenia Occidental, larga vida a Artsakh y larga vida al pueblo armenio. Muchas gracias. Gracias. Para el 24 de abril del 2022, Armenaka Pradamián, presidente de la República de Armenia Occidental. Gracias, Daniel. Y agradecemos las palabras que envió el presidente de la República de Armenia Occidental. A continuación, agradecemos ahora también el aporte que nos hace a través de un video nuestra intérprete Mirta Satsián. A continuación, agradecemos ahora también el aporte que nos hace a través de un video que nos hace a través de un video. Gracias. 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 Dr. Gracias. 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 Muchos se sucedieron sin que nos diéramos cuenta y muchos armenios todavía no conocen esto que les estoy diciendo. esta decisión histórica de los dirigentes armenios soviéticos de aquel momento 1990-1991 contraria al interés nacional armenio es la que trae como consecuencia las penurias actuales que todos estamos atravesando sin distinción. la lucha interminable de que Turquía detente y el hecho consumado de que Turquía detente y manifiesta y manifieste al mundo que el monte Ararat es un monte turco y cuando nosotros esperamos en vano una reacción de la clase dirigen de Armenia que nunca se producirá porque los dirigentes de la actual República de Armenia han renunciado a Cebres y al derecho internacional público sobre nuestras tierras cuando se aferraron a las dos cuadras que gobiernan. Nuestro mensaje para el pueblo armenio en este día sagrado es sencillo y claro. Todos los armenios que escuchan este discurso son el pueblo originario de Armenia occidental. La actual República de Armenia no es su estado. Su estado es la Armenia de 1920 que en el año 2022 tiene un estado continuador que es la República de Armenia occidental. Nos guste o no, esta es la realidad y la realidad se impone como es y no como nos gustaría que fuese. Como cónsul de esta república los invito a participar activamente en la gesta de recuperación de nuestras tierras de las tierras de nuestros ancestros. Tierras en donde se escribió nuestra milenaria historia y que forman parte de nuestro ADN. Juntos recuperaremos Pan, Elzelum, Diarbekir, Trevisonda, Bitlis, Sivas, Harput, Kars, Ardahan, Nahichevan, Yabak y todo Arzaj ejerciendo nuestro derecho consagrado en el derecho internacional público y que está vigente en este año 2022. En este preciso momento el orden geopolítico imperante está siendo desafiado y nadie sabe lo que acontecerá en el futuro. No perdamos tiempo. El mundo está cambiando y ese cambio nos debe encontrar preparados, unidos y listos para la acción. Estemos atentos para ese momento. Diseñaremos las alianzas necesarias para recuperar nuestras tierras. Confíen, no tengan dudas. Esas tierras hace 8000 años que son nuestras y hace tan solo 100 años que están usurpadas por el enemigo que tiene pleno conocimiento del despojo y que sabe perfectamente que no les pertenecen porque somos nosotros sus legítimos dueños. Les pido que borren de sus mentes las consignas que nos frenan en nuestro patriotismo y que nos engañan para que seamos funcionales al objetivo de nuestros enemigos. Seamos libres en nuestra armenidad. Invito a los armenios y a las armenias que me escuchan a usar su inteligencia y su intuición para que puedan comprender que el único camino que lleva a la recuperación de nuestras tierras es la República de Armenia Occidental. No existe otro camino, ni corto ni largo. Solo la República de Armenia Occidental nos conecta con el Monte Ararat y con todas nuestras tierras ancestrales. A todos los que quisieron oírlo el primer ministro Nicol Pashinyan les dijo con claridad la actual República de Armenia no tiene reclamos territoriales con Turquía. Najicheván es Azerbaiyán. Recientemente instó a entregar a Tzaj a Azerbaiyán y en febrero de este año dijo que el tema del genocidio cometido a los armenios de Armenia Occidental es un tema de la diáspora y no de su estado. ¿Qué más necesitamos escuchar? Basta de mediocridades y de mediocres. El dirigente que a usted le dice que hay que apoyar a la actual República de Armenia y tener una diáspora fuerte es un dirigente que renunció a nuestras tierras y se conforma con los 29.000 kilómetros cuadrados o es alguien que lo quiere ver frustrado. No se deje guiar hacia un callejón sin salida. La salida existe y se llama República de Armenia Occidental. Honremos a nuestros mártires, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos. Hagamos patria. Mantengan sus ideales y sus pertenencias políticas si la tienen, pero formalicen su ciudadanía con la República de Armenia Occidental y participemos juntos de la gesta armenia del siglo XXI. Juntos lo haremos realidad. Este 24 de abril será un punto de partida para la recuperación de la recuperación armenia. Recuperación de nuestra dignidad y de nuestras tierras. No lo olviden, somos la tierra de Dikrán Tigrán el Grande, de San Bartán Mamigoñán, del general Antranik, de Karekin Neshté, de Arán Manuquián y de Bogón Nubar, entre tantos y tantos héroes. El pueblo armenio, que es uno y que hoy se encuentra con dos estados reconocidos en el derecho internacional público, debe exigir la unidad dirigencial para que juntos, los dos estados armenios, recuperemos nuestras tierras en victoria. Despertemos a la realidad. Armenia Occidental somos todos. Armenia vive, viva Armenia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Guillermo Karamanian y agradecemos, agradeciendo la presencia de todos acá en este acto que nos convoca, finalizamos y abrimos un espacio de intercambio con todos los presentes en el que con respeto y escuchándonos entre todos puedan expresarse, quien quiera hacerlo, pueda hacer preguntas, dar opiniones. Quien desea hacerlo, levanta la mano y le damos la palabra. Gracias. Iván, ¿Levantaste la mano? Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para hacer. Sí, por supuesto. Tengo una duda que se me generó que es de nuestro interés. El tema de los juicios de Estambul que se celebraron en el año 1919 por un tribunal militar turco, ¿ayudan a validar nuestro reclamo? Porque fueron juzgados por los turcos e impulsados por los aliados. varios de los responsables del crimen. Claro, por supuesto que ayuda. En realidad no es necesario porque los documentos internacionales el reconocimiento que tiene la República de Armenia de 1920 es tan amplio hay tanta documentación que eso que vos decís es un ingrediente más pero secundario. lo que prueba lo que prueba terminantemente los juicios a los que vos te referís es la responsabilidad de Turquía sobre el cometido sobre la perpetración del genocidio armenio. Es interesante porque ellos practican una política de negación activa hace años sobre el hecho cuando son cuando además de que este tema no puede entrar a debate nos negamos terminantemente al debate porque simplemente es una realidad contada por nuestros abuelos además de la documentación profusa la fotografía los archivos que existen sobre el tema es interesante que ellos tienen la misma la propia prueba en esas sentencias que luego todos los los sentenciados por esa sentencia burlaron las propias sentencias y los patriotas armenios que formaron el grupo Némesis ajusticiaron uno por uno a los que fueron sentenciados y a los que no llegaron a juicio también así que tu aporte es muy bueno y por supuesto que es algo que ellos evitan mencionar pero que también forma parte de las pruebas y de las documentaciones que nosotros manejamos muchas gracias por favor alguien más quiere participar sí Pablo Pablo qué tal buenas noches a todos buenas noches una cuestión solo personal bien apellido altuniana y que es mi apellido original y quería saludarlo a Iván pero no nos conocemos mi apellido original es altuniana una pregunta para para clarificar por qué se repite habitualmente de que el tratado de la usana sustituye al de cebres cada vez que uno va a hablar sobre este tema dice sí pero el de la usana sustituyó al de cebres me gustaría que que Guillermo Caramaña que sabe de esto lo vuelva a explicar porque siempre no está mal era esa pregunta nada más gracias bueno mira la respuesta puede tener multiplicidad de causas la más la que se me ocurre como como más lógica es que mantener esa confusión viva es funcional al estatus quo geopolítico imperante mundialmente es decir decir simplemente esa pavada porque es algo que cualquier persona formada no lo puede ni considerar que un tratado posterior firmado por personas distintas del anterior este pueda revocar a aquel tratado cuando lo más llamativo interesante que la letra del tratado de la usán no toca para nada el interés nacional armenio para nada en ningún momento el tratado de la usán los invito a todos los que tengan la curiosidad a que lo lean hoy es fácil acceder a toda la documentación porque tenemos el arma a mano de internet en ningún momento el tratado de la usán se mete con el territorio armenio establecido por el mundo en 1920 en el tratado de cedres simplemente son algunos países que con Turquía hablan sobre los límites de Turquía con Bulgaria con Grecia con lo que era el imperio persa que se transformó en Irán con Siria pero en ningún momento hablan del territorio armenio de 1920 que fue luego mediante un arbitraje internacional establecida en las fronteras entre Armenia y Turquía por el presidente Wilson no habla porque tampoco lo podría hacer porque no es el medio adecuado de la única manera en que se podría hablar nuevamente de lo resuelto en Cebre tres años antes es si todas las mismas partes que firmaron el tratado de Cebre tres años después acordaran algo distinto pero son muchos los países que firmaron Cebres y que no firmaron Lausanne como son otros países que firmaron Lausanne y no firmaron Cebres y por supuesto Armenia que es el más interesado no lo firmó Lausanne entonces nada de lo dicho en Lausanne puede afectar el derecho el derecho internacional público que tiene el pueblo armenio nada entonces la respuesta lo más llamativo es por qué muchos armenios dicen eso yo no tengo esa respuesta pero es evidente que el enemigo se infiltró y que trabajó bien porque un armenio que diga eso no se necesita que el turco hable habla solo el armenio y gana el turco bien quiere continuar alguien más perdón en el chat ahí subieron una pregunta bien a ver ya lo abro sí la pregunta es qué validez tiene el derecho internacional en el derecho internacional el tratado de CARS esa es una muy buena pregunta también ninguna ninguna validez porque fijémonos el tratado de CARS vamos a ver exactamente el tratado de CARS quiénes son los firmantes así hablamos con total precisión y todos pueden el tratado de CARS es un tratado que firman tres repúblicas de la Unión Soviética y Turquía va no en realidad establece la frontera de tres repúblicas de la Unión Soviética y Turquía esas repúblicas eran Armenia Georgia y Azerbaiyán repúblicas que vamos a vamos a explicar un poquito qué es esto qué es un tratado internacional porque acá tienen que tener en cuenta algo que es muy importante la palabra tratado no define el documento un tratado internacional está definido per se es un documento que firman dos o más estados entonces lo primero que hay que saber es si los firmantes de algo que se llama tratado son estados reconocidos para el derecho internacional público acá dice este tratado fue firmado por el representante del gobierno provisional de Turquía que era un gobierno no reconocido para el derecho internacional público atención con esto y el embajador bueno tres turcos que no que no que no que no tenían la representatividad oficial del Estado turco el embajador ruso soviético que tampoco la Unión Soviética tenía en ese momento reconocimiento internacional público el ministro de asuntos exteriores armenio soviético que era un funcionario interno de la Unión Soviética la República Social si la Unión Soviética no tenía reconocimiento internacional público imagínese la República Socialista Soviética de Armenia ni siquiera existía y el ministro de control estatal de Azerbaiyán que tampoco entonces ahora volviendo ya que sabemos quién firmó y lo que es un tratado vamos a hablar del tratado del llamado tratado de Kars el tratado de Kars no es un tratado es un documento que tiene validez para los que lo firman es decir para la Unión Soviética puede tener validez puede tener validez tenía validez para la República Socialista Soviética de Armenia para la República Socialista Soviética de Azerbaiyán tenía validez y para los turcos que lo firmaron para ese grupo de turcos que después consiguen con Kemal Ataturk el reconocimiento internacional años después pero en ese momento es algo que en esa zona de facto se respetó ahora no solamente que la República Socialista Soviética de Armenia no tiene ningún reconocimiento internacional sino que es demasiado obvio decir que de ninguna manera esa persona que firmó por la República Socialista Soviética de Armenia puede representar al Estado de Armenia de 1920 por lo tanto ese documento que no es un tratado llamado tratado de Kars no tiene ninguna validez para el derecho internacional público y es inexistente para el derecho internacional público es un documento que ni siquiera se puede poner sobre la mesa en las Naciones Unidas solo tiene valor para los que lo firmaron que ya no existen más porque la República Socialista Soviética de Armenia no existe la República Socialista Soviética de Azerbaiyán no existe la Unión Soviética no existe y Turquía que si existe no estaba legalmente representada por lo tanto no hay nadie que firmó eso que exista espero haber sido claro cualquier cosa me vuelven a repreguntar no hay problema son temas técnicos yo trato de que todo el mundo lo pueda entender pero si necesitan algún tipo de aclaración me dicen con todo quiere participar alguien más pueden preguntar lo que quieran no hay que hacer una pregunta inteligente tengo otra pregunta en el chat uy se me ayudan porque no sé dónde dónde quedó la Armenia oriental tiene derecho de hacer un tratado de fronteras con Turquía esa no si esa bueno preguntan si la Armenia oriental tiene derecho de hacer un tratado de fronteras con Turquía si tiene derecho la Armenia oriental hablemos con precisión la república la actual república de Armenia la llamada república de Armenia de hoy que le sacó el nombre al estado de Armenia de 1920 hubiera sido más clarificador para el pueblo armenio tal vez que en 1991 ese nuevo estado se hubiera llamado Armenia oriental república de Armenia oriental porque seguramente muchos de nosotros nos hemos confundido pensando que este nuevo estado de 1991 iba a poder reclamar nuestras tierras las tierras de nuestros abuelos nos confundieron tal vez con el nombre pero bueno entonces para hablar con propiedad la actual república de Armenia no la Armenia oriental si tiene derecho de hacer un tratado de fronteras con Turquía porque es un nuevo país es un país que tiene un reconocimiento muy amplio todos los países del mundo menos Pakistán han reconocido rápida muy rápidamente y Turquía uno de los primeros al estado de Armenia de 1991 y tiene su soberanía para poder firmar los tratados que quiera lo que no puede hacer la actual república de Armenia es firmar cosas por el estado de Armenia de 1920 y por su estado continuador que es la república de Armenia occidental nada de lo que firme con relación a un centímetro de tierra de la Armenia de 1920 que no le pertenece es decir tiene soberanía sobre los 29.000 y pico de kilómetros cuadrados que se separaron de la Armenia de 1920 hasta ahí aunque sus fronteras es bastante es bastante curioso porque las fronteras de la actual república de Armenia no están delimitadas para el derecho público internacional pero esos 29.000 y pico de kilómetros puede hacer la frontera que quiera pero no puede de ninguna manera incluir territorios de la Armenia de 1920 que escapan a esos 29.000 pico de kilómetros cuadrados no puede ni opinar sobre Jabat ni opinar sobre Najichevan no puede pero lo hace sobre el SAJ no tiene ningún derecho a opinar sobre el SAJ y menos de el Monte de la y de los los seis vilayentos reconocidos para la república de Armenia de 1920 pero nosotros corremos un riego que esto es así lo que yo digo en el derecho público internacional es como lo estoy diciendo yo pero si todo el mundo se pone de acuerdo porque le conviene al mundo a los intereses individuales de cada uno de los actores geopolíticos imperantes decir que Pashinyan puede firmar por la Armenia occidental corremos el riego de que quieran hacer valer esa falsedad jurídica por eso tenemos que impedir tenemos que impedir toda firma toda frontera la nación armenia el interés nacional armenio tiene que impedir estas reuniones espurrias y nosotros rápidamente tenemos que aglutinarnos en pos de Armenia de la república de Armenia occidental para empezar a que nuestra voz suene mucho más fuerte en forma internacional y para que cuando quieran hacer este tipo de cosas haya editoriales de personas políticos sociopolíticos periodistas de todo el mundo que digan Pashinyan no tiene el derecho para firmar por Armenia occidental como no tuvo el derecho para firmar por alzaj fíjense lo que pasó no tiene el derecho para firmar por alzaj pero Rusia y Azerbaiyán dicen que sí y el mundo aplaude ese es el riesgo que se comete que se corre supongo que quedó respondida a la pregunta porque la terminaron de cerrar recién lo que sería que la Armenia la Armenia oriental tiene derecho de hacer un tratado de fronteras con Turquía sobre los territorios de Armenia occidental ocupada no para nada cero ningún derecho pero repito creer que sí es funcional a los intereses geopolíticos que dominan hoy entonces corremos un riesgo muy grande somos nosotros los armenios nosotros el pueblo de Armenia occidental los que tenemos que alertar al mundo de que cualquier firma que haga en ese sentido el primer ministro de la actual república de Armenia es inválida pero si nosotros estamos nadando en el desconocimiento y al mundo le sirve eso cómo le parece que va a terminar la historia si no nos movemos para eso estamos haciendo zooms zooms todo lo que podemos para que el pueblo armenio comprenda conozca santiago 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 te tenés que desmutear estás muteado santiago a ver ahí yo hice una pregunta pero por error fue a uno de los panelistas y no fue al grupo la pregunta era sobre hasta dónde nos puede afectar la intrusión rusa en Ucrania y si esto habilita a nuestros enemigos a tomar una mayor represalia ya que el negacionismo turco puede verse reforzado por una invasión mayor sobre nuestras tierras de Rao pueden los turcos y sus colaboradores seguir criminalizando a los armenios que pretendemos superar nuestros antiguos territorios del estado de 1920 y si nuestros hermanos de Ereban han separado los 29.000 kilómetros en independencia del conflicto o sea se han lavado la mano bueno son son varias preguntas sobre lo que puede ocurrir no es serio conjeturar alegremente lo que puede ocurrir son muchas cosas solamente podemos pensar hacer un análisis más o menos razonable pero bueno lo podemos intentar por supuesto que es incierto lo que puede ocurrir es sabemos los armenios que ante la menor posibilidad que los turcos los aservallanos que lo mismo puedan atacar armenia lo van a hacer puedan para ellos atacar lo que resta de alzaj atacar cualquier zona de armenia lo van a hacer porque es una es algo infantil pensar que el panturquismo ha cesado entonces en cuanto tenga la mínima oportunidad yo no tengo duda de que eso va a ocurrir pero no se puede asegurar que eso va a pasar ya o no eso no se sabe hay muchos fenómenos que ocurren se conoce que hay muchos muchísimos rusos que fueron a armenia y a levana y parece que hay una cantidad muy importante de rusos y si los turcos los azerbaiyanos quieren avanzar sobre armenia rusia aunque sea para defender a su población va a tener que participar entonces no se sabe lo que sabemos los armenios es que estamos solos siempre estuvimos solos y las alianzas que podamos tener son momentáneas son de momento son por intereses entonces lo que nos resta a nosotros es unir a las cabezas más inteligentes del pueblo de armenia occidental y esas cabezas diseñarán las estrategias la coyuntura necesaria con quien hay que aliarse rápidamente para conseguir nuestro objetivo nacional que es recuperar nuestras tierras con respecto a si la república de armenia occidental la república de armenia actual la última que que dijiste santiago si 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 se olvidó de nuestras tierras cuando hizo eso si lo hay que hay que diferenciar por supuesto lo que es la clase dirigente con el pueblo así como nosotros no no supimos lo que ocurrió con claridad tampoco el pueblo de la actual república de armenia lo sabe pero en su clase dirigencial si lo sabe si saben perfectamente lo que hicieron y a ese respecto son todos los todos los dirigentes son iguales porque es lo mismo este este primer ministro como el presidente anterior o el anterior o el anterior es lo mismo porque por más voluntad que puedan tener o no más cariño por armenia occidental o no ellos ellos no no pueden hacer nada porque su límite de acción está configurado por el modo en que consiguieron ser un estado independiente así que al transformarse en un estado independiente tienen su acción limitada a la única soberanía de su propio estado y se terminó el asunto lo 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 que hicieron fue cortar el hilo de 8000 años porque el pueblo armenio tiene conciencia de ser un único pueblo como dije en el discurso pero a pesar de que todos los el pueblo armenio que está en la actual república de armenia y el pueblo armenio de armenio occidental diseminado por todo el mundo a pesar que todos tenemos la conciencia de ser un único pueblo armenio ese movimiento histórico de la clase dirigencial armenia soviética nos dividió en dos estados y el problema es que si no quedamos con este estado de la actual república de armenia que a nosotros no nos considera ciudadanos a nosotros nos considera extranjeros con sangre armenia que debe ser una categoría nueva que se ha inventado en el mundo pero es lo que nos considera como no podemos ser ciudadanos de ese estado y ese estado no puede recuperar nuestras tierras nos hemos visto obligados el pueblo de armenio occidental a generar al estado continuador de la armenia de 1920 para ahí si poder recuperar nuestras tierras bien hay una pregunta de Liz me parece ahí Liz pregunta si perderemos al SAJ bueno nosotros nosotros no no podemos pensar en perder nada todo puede cumplir pero nosotros no nosotros somos optimistas como dije antes en el discurso somos la tierra de San Bartán Mamigoñán de Dicrán Tigran Elante del general Antranik de Karekin Neshté de Bogón Nugar nosotros no no vamos a pensar en perder además en ARSAJ falta falta mucho más diálogo entre la república de armenia occidental y ARSAJ hubo diálogo hubo diálogo hubo diálogo entre los dos presidentes entre los dos presidentes del parlamento más de una vez hubo diálogo pero el diálogo se tiene que incrementar porque el territorio de ARSAJ es armenia occidental y desde la propia ARSAJ desde la propia ARSAJ se puede recuperar todo ARSAJ y recuperar toda armenia occidental también se puede hacer de donde el armenia occidental lo está haciendo ahora que es de Yereban pero desde el propio territorio se adquiere otro color otro color político jurídico internacional entonces cuando parece que todo que viene el fin tal vez sea el principio el principio de la recuperación de nuestras tierras todo eso depende de nosotros somos los armenios los que decidimos hay algunos armenios que creo que se conforman con los 29.000 kilómetros de la actual república de Armenia armenios de de armenia occidental del pueblo de armenia occidental este si los armenios del pueblo de armenia occidental piensan eso y si llegan a ser la mayoría bueno el monte Ararat será turco pero mientras haya un grupo de armenios dispuestos a dar la pelea nunca jamás el monte Ararat será nada más que armenio de ningún otro país y menos turco menos de un país que se apropió de ese monte y de todas las tierras perpetrando un genocidio contra nuestro pueblo y el mundo no puede validar esa situación y nosotros menos el armenio el armenio pueblo de armenio occidental que está que piensa que esos 29.000 kilómetros es este toda su patria no nos va a dar explicaciones a nosotros se la va a tener que dar a sus abuelos en el más allá no a nosotros pero nosotros nosotros somos optimistas nosotros vos me decís se va a perder Arzaj y yo te digo vamos a recuperar Yuxi todo lo contrario nosotros si estamos haciendo este esfuerzo este trabajo este trabajo patriótico que estamos haciendo todo lo de la república de armenia occidental o del consulado de la república de armenia aquí occidental en argentina el grupo de colaboradores de de argentina y uruguay si todos estamos haciendo semejante esfuerzo no es para perder Arzaj es para recuperar Yuxi el monte Ararat y todas nuestras tierras Tengo dos preguntas más en el chat Sí Una es ¿de qué sirve hoy ir a caminar a la embajada de Turquía? ¿Cómo seguimos haciendo desde hace tanto tiempo? Siempre sirve sirve siempre pero si se tienen las consignas claras Yo hago la pregunta nosotros nunca dejaremos de reclamar por el genocidio nunca pero haciendo la salvedad que acabo de hacer voy a hacer esta pregunta ¿de qué nos serviría a nosotros el reconocimiento internacional y de Turquía en particular del genocidio que que los turcos otomanos cometieron contra nuestro pueblo si no nos devuelven nuestras tierras? ¿Alguno de ustedes le serviría eso? Entonces hay que ir caminando a la embajada turca pero hay que pedir la restitución de nuestras tierras pero no como algo romántico que se tira al aire la restitución la restitución de nuestras tierras porque es derecho internacional público vigente hoy esto es muy importante la sentencia arbitral del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson es ley internacional pública todos los estados del mundo deben respetar esa esa sentencia arbitral el que no respeta esa sentencia arbitral es un estado beligerante contra el orden jurídico internacional público vigente ¿entienden? entonces nosotros no es que le vamos a pedir nosotros no le vamos a pedir a Turquía que nos devuelvan nuestras tierras vamos a exigir el cumplimiento de la ley internacional pública vigente de todas las manifestaciones y conmemoraciones que se hacen en ocasión del 24 de abril año tras año a mí ir en esa caminata en la facultad de derecho hasta la embajada es la que más me gusta porque es ir a ver al enemigo cara a cara aunque muchas veces no lo vemos vemos las rejas nada más pero es ir a ver y a decirle a nuestro enemigo estamos vivos y venimos a recuperar nuestras tierras después por supuesto que nosotros siempre vamos a reclamar por el el reconocimiento del genocidio la reparación integral pero pero si que ellos que ellos a ese respecto hagan lo que quieran nosotros vamos a obtener el reconocimiento internacional con su anuencia o sin su anuencia jurídicamente entonces a mí me parece que siempre hay que caminar pero hay que caminar sabiendo que todos los que caminan tienen que saber que son el pueblo de Armenia Occidental que son ciudadanos de la República de Armenia Occidental más allá de la pertenencia política o institucional que cada uno tenga o educativa eso cada uno hace lo que quiere lo que siente lo que piensa y no hay por qué cambiar nada pero todo lo que el domingo todo lo que caminaremos desde la embajada hasta desde la facultad de derecho hasta la embajada turca somos todos el pueblo de Armenia Occidental y somos no somos diáspora somos ciudadanos de la República de Armenia Occidental algunos ya hemos formalizado nuestra ciudadanía y otros son ciudadanos que ni saben todavía que existe la República de Armenia Occidental ni saben que son ciudadanos eso es desconocimiento pero son ciudadanos que solo deben formalizar su ciudadanía por eso yo a veces digo ahora estoy corrigiéndome enfáticamente digo hágase ciudadano pero el término adecuado es formalice su ciudadanía por la República de Armenia Occidental porque ya es ciudadano es ciudadano desde el momento en que nació por la gota de sangre armenia mínima que tiene dentro de su pueblo entonces sabiendo que somos el pueblo de Armenia Occidental y que tenemos un estado que es el medio adecuado para poder exigirle a los turcos la devolución de nuestras tierras claro que hay que caminar hay que caminar tanto hasta llegar al medio de nuestras tierras al pie del monte Anaral hasta ahí hay que caminar y hacer flamear nuestra bandera que es la de Armenia Occidental que es la tricolor toda bandera armenia es bienvenida en la República de Armenia Occidental nosotros tenemos esta hermosa bandera que realmente cuando la conocí me sorprendió lo hermosa que es por suerte es una hermosa bandera pero que no 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 compite con ninguna bandera armenia es la bandera de Armenia Occidental que además fue es una obligación para constituir el estado continuador el tratado de los estados de Montevideo de 1933 obliga a que la República de Armenia tenga una nueva bandera no puede usar la bandera tricolor porque la tiene un estado que es la actual República de Armenia de 1991 pero cualquier bandera armenia flameará en Armenia Occidental como también cualquier bandera armenia debe flamear en la actual República de Armenia por eso cuando la información llegue a la luz ambos pueblos el único pueblo que es el pueblo armenio dividido de esta manera en el pueblo de Armenia Occidental y en el pueblo de la actual República de Armenia ambos pueblos deberán exigir a su dirigente sexto que flameen todas las banderas armenias en la República de Armenia Occidental en la República actual de Armenia porque el futuro de todo el corazón patriota armenia es la unidad es la unidad hoy en el 91 sin nuestra participación nos convertimos en dos estados separados en el derecho público internacional pero ahora el trabajo es robustecer a los dos estados para que estén en igualdad de condiciones y en el futuro lo veremos o no si Dios quiere se unirán ambos estados para volver a ser el estado de Armenia de 1920 completo y tal vez se nos ocurre algo para recuperar también Cilicia ¿quién lo puede decir? nadie lo puede decir no sé si me fui no sé ni qué preguntas me hicieron y la otra ¿cuál es? Iván estás muteado ahí está yo tengo una pregunta también sí el tratado de la república de Armenia de 1918 en ese mismo año ¿tiene algún tipo de validez actualmente? tratado de firmado entre el imperio otomano y la república de Armenia en 1918 para regular las fronteras otra vez voy a explicar esto muy muy claramente y para entender esto tenemos que sacarnos todas las pasiones para poder entender después nos volvemos a poner todas las pasiones pero cuando uno analiza las cosas como son para el derecho internacional público las pasiones pueden llegar a molestar así que no quiero herir ningún tipo de susceptibilidad pero vamos a decir qué fue eso del tratado de Batum primero como les expliqué cuando hablé del tratado de Karz porque algo se llame tratado no significa que es un tratado es decir el tratado de Batum no es un tratado porque no lo firman dos o más estados internacionales eso primero clarito el tratado de Batum lo firma por un lado unos firmantes turcos por el otro lado unos firmantes armenios los turcos no representaban a Turquía ni al imperio otomano en ese momento en 1918 no tenían representación oficial para el derecho internacional público del sultán entonces desde ese lado no representaban ni al imperio otomano ni a Turquía y los armenios que habíamos protagonizado nosotros las emocionantes batallas que culminaron el 28 de mayo con la batalla de Sadarabad las tres batallas tan heroicas ese sí que es un día patrio el 28 de mayo para venerar todos los años y en todos los colegios por siempre distinto a lo del 21 de septiembre pero el 28 de mayo no cabe duda que el pueblo armenio enfrentó al ejército regular Tunco y venció y es un hito inmaculado que quedará siempre en nuestra historia pero una cosa es eso nos quitamos la pasión ahora y vemos qué pasó a partir de ese día lo que ocurrió ahí es que con esas formidables victorias armenias un grupo de armenios importante pasó a gobernar de facto un territorio de la histórica de la histórica armenia de 8000 años es decir un grupo de armenios en un territorio armenio ¿no? en un territorio armenio empezó a gobernar de facto ese gobierno de facto no tuvo reconocimiento internacional es un gobierno de facto y los representantes de ese gobierno de facto firmaron ese documento llamado tratado de Batú entonces ni esos armenios representaban no había estado armenio todavía el estado armenio se produce en 1920 entonces ese tratado es un documento que tiene validez para el grupo de armenios que gobernaba esa zona heroicamente conseguida y para el grupo de turcos que representaban los que firmaban ese papel que era el grupo de turcos que estaba ahí asediar nada más no sé si todos saben porque es algo que también se oculta que en ese tratado esos turcos le reconocen a los armenios que firmaron sólo 11.000 kilómetros cuadrados de territorio esto creo que esto creo que con este detalle no se estudian los colegios armenios yo no fui a un colegio armenio pero yo no sé cada vez que digo esto se sorprende todo el mundo pero es lo que está en el llamado tratado de Batú dice que el territorio de esa armenia tiene 11.000 kilómetros cuadrados entonces ese tratado para responder tu pregunta no es un tratado es un documento que tenía validez para los armenios que se conformaron con un gobierno de facto en ese territorio en 1918 y para aquellos turcos ¿verdad? pero en 1991 las autoridades de la República Socialista Soviética cuando se separan del Estado armenio de 1912 reivindican el gobierno de Armenia de 1918 está escrito en el manifiesto del 23 de agosto de 1990 de Independencia primero que es una cosa tan absurda ¿no? habiendo tenido en 1920 un Estado que iba desde la frontera de Wilson hasta el SAF parece increíble que hayan obviado ese derecho internacional público de 1920 para que esta partecita separarse y reivindicar a la Armenia de 1918 ahora si ellos reivindicaron a la Armenia de 1918 que tenía 11.000 kilómetros cuadrados le estás dando letra a tu enemigo que va a venir con ese documento que no es un tratado que se llama tratado de Batum a decir y flaco quedate con los 11.000 kilómetros todo lo demás es Azerbaiyán por ejemplo que es lo que dice el presidente Alié y ningún armenio lo calla como 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 hay que callarlo dijo varias veces que que Yerevan es Azerbaiyán y Pashinyan salió no sé si ustedes lo leyeron realmente es es algo muy difícil de calificar salió a lo que salió a hacer Pashinyan es a decir en los medios públicos a interpretar a Lieber a decir no él lo dice porque los armenios en el 94 habíamos dicho que Bakú es de Armenia pero hay una diferencia Bakú fue parte de Armenia porque el reino de Tigrán el Grande dominó toda la Mesopotamia fue el reinado más grande de la Mesopotamia entonces Bakú sí fue Armenia pero Yerevan jamás fue ni nada ni Turquía ni Azerbaiyán ni nada Yerevan estuvo dominada por el imperio persa y luego por el imperio ruso y siempre fue Armenia Armenia dominada siempre fue Armenia pero lo tengo que callar a a Lieb yode de Argentina ¿qué es lo que pasa que no que no hay reacción? ¿no? entonces el tratado de Bakú no sirve para nada y el armenio que habla de eso hay que después de existir la Armenia de 1920 es para un psiquiatra creo que te contesté más claro no puedo ser ¿hay alguna pregunta más? sí buenas noches doctor Caramaniano sí justamente sí hoy la pregunta es hacia un representante del estado de Armenia occidental como sos vos acá en Argentina la pregunta es muy puntual si se puede responder se responde si no no hay problema la pregunta es la siguiente volviendo un poco a la actualidad y a este tema de ARTSAG que creo que es lo que hoy a muchos nos quita el sueño digamos o nos tiene en vilo en estos tiempos la pregunta es si hay alguna acción coordinada de parte del estado de Armenia occidental siempre hablando a través de mecanismos legales por supuesto para intentar frenar esta suerte de tratado entre comillas tratado de paz de limitación de fronteras entre Armenia y Azerbaiyán digamos tenemos alguna herramienta más allá de la fuerza de nuestro pueblo eso sabemos que lo tenemos pero a través de mecanismos legales ¿no? ¿tenemos algo? bueno en realidad la pregunta es brillante pero me excede un poco a mí la respuesta yo soy el cónsul de la República de Armenia occidental y la República argentina lo que vos me preguntás es información clasificada que puede manejar el presidente de la República con algunos ministros con yo no 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 estoy en condiciones de poder decirte mira se va a hacer esto y esto pero que es un tema de preocupación permanente y de monitoreo constante no tengas dudas no tengas dudas de todos modos lo yo yo siempre vuelvo a lo mismo porque es lo más importante ustedes saben que el poder de todos los estados radica en su propio pueblo uno uno claro son cosas en las que uno no piensa pero cualquier constitución del mundo que agarren va a decir que fíjense en el preámbulo de la constitución argentina yo no no leí la constitución de Uruguay pero seguro que es igual el poder lo tiene el pueblo por eso el presidente de un país es respetado en el mundo porque tiene atrás a su pueblo que lo coronó en ese lugar entonces acá el poder lo tiene el pueblo de Armenia Occidental lo que ocurre es que por estas cosas esta locura de la historia el pueblo de Armenia Occidental en su gran mayoría está mal informado y además desconoce la existencia de la República de Armenia Occidental entonces yo creo que de lo que nos tenemos que ocupar lo que está en nuestro alcance todos los que están aquí en el Zoom todos nuestros conocidos armenios que somos el pueblo originario de Armenia Occidental debemos conocer que somos el pueblo de Armenia Occidental que somos ciudadanos de la República de Armenia Occidental y de esa forma empoderarnos a nosotros mismos para que nuestra voz truene hasta hacer reaccionar a la dirigencia que pretende ir en contra del interés nacional de Armenia más allá de lo que pueda hacer el presidente de la República de Armenia Occidental con los ministros es el pueblo el que tiene que hacer tronar el escarmiento que es una frase popular de la política argentina no sé si te sirve la respuesta que te di pero hasta acá es lo que te puedo decir te leo otra pregunta en el caso que se firme la pérdida de ARSA Armenia Occidental tiene herramientas para anular esa firma y recuperarla herramientas legales claro si no hay ninguna duda de que herramientas hay lo que pasa es que en la geopolítica se corren muchos riesgos herramientas hay y el derecho está de nuestro lado pero ustedes saben que en las cárceles de todo el mundo hay mucha gente que es inocente entonces nosotros la nación armenia no puede permitir que se llegue a tanto esto esto al que esto yo lo digo pero es una realidad la nación armenia no puede permitir que dirigentes negocien la suerte de ARSA si si la nación armenia lo permite la república de armenia occidental va a intentar por todos los medios legales y con todo el derecho de restaurar el orden que se altera mediante esos pasos pero el riesgo que corremos es que el juez puede estar más interesado con esa sesión que con hacer derecho que con hacer justicia entonces no lo digo con claridad nosotros siempre siempre vamos a pelear por nuestras tierras y alzaj son nuestras tierras siempre con todo a favor o con todo en contra así que eso está descartado pero tratemos de hacerlo más fácil no permitamos que se agraven ya tenemos una situación increíble la nación armenia tiene el 90% del territorio usurpado por Turquía y por Azerbaiyán principalmente con 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 ese conflicto con con Georgia que a la luz de los acontecimientos hoy parece menor pero mañana no lo va a hacer este no lo hagamos todavía más difícil no permitamos firmas espurias que después así como hay alguien con el tratado de Batum en la mano venga con esto a complicarnos el panorama no lo permitamos no sé si alguno más quiere intervenir permiso quería sólo destacar un concepto que estaba en el texto del presidente se recuerda tal vez algunos no lo escucharon porque entraron tarde pero en un párrafo muy pequeño al presidente Almenaga Plameán destacó una vez como lo viene haciendo permanentemente ustedes lo pueden confirmar en Western Armenia TV en varios idiomas la reivindicación y la actualización vamos a decir del genocidio el genocidio todavía está ocurriendo en el párrafo destacó que no se trata de una fecha conmemorativa como nos quieren hacer creer y de hecho nosotros hemos creído y está en el inconsciente nuestro la idea de que allá en 1915 ocurrió un hecho puntual algunos recordamos que no fue el 24 de abril que es una fecha que se ha tomado como referencia donde se te recuerdan se habían secuestrado definitivamente eliminado masacrado a cientos de intelectuales armenios sino que es una fecha puntual que está en el contexto de un proyecto panturanista como comentó Calamanian recién Almenio Occidental considera a través de su gobierno que el genocidio está siendo vigente el día de hoy en este momento hoy por ejemplo podríamos pensar que tal vez algún soldado en el frente en el enfrentamiento cayó como nos venimos escuchando hace décadas pero invito a todos a reflexionar sobre este hecho que es algo que nos está ocurriendo hoy cada vez que escuchamos que Azerbaiyán por ejemplo soldados entran en el cementerio destruyen profanan tumbas escuchamos todo tipo de manifestaciones de barbarie que ya tres pocas no se admiten más o no deberían admitirse especialmente por nosotros darlo como un hecho más natural de la expresión de la idiosincrasia turca natural sino que entender que eso es parte del genocidio el genocidio no es necesariamente los que cayeron no significa no es equivalente a asesinados masacrados sino a sobrevivientes nosotros mismos somos parte digamos consecuencia de eso los genocidios que se vienen perpetrando claro que hay que limitar de contexto porque podríamos hablar con digamos haciendo una revisión histórica tal vez excedida podemos referirnos a que los territorios están ocupados casi hace 800 años desde 1242 cuando Gozman primero fundó el primer sultanato exitoso 800 años hace que padecemos a los turcos no hace 100 años ni 200 años ni 300 años el proyecto panturanista se concretó intentó concretarse o se inició formalmente con cierto grado de fracaso con las matanzas amirianas que es el antecedente del genocidio del 15 al 23 que hasta hoy continúa esto se los digo nada más para que invitarlos a que quienes expresiones ciudadanos que están interesados o que conocen inglés francés ruso turco entren en las páginas de vuestra armenia en la página del gobierno muchísimos documentos fácilmente traducibles donde pueden leer incluso seguir los zooms que produce el gobierno para entender cabalmente hoy en qué estado está las reivindicaciones los reclamos y las exigencias porque según de qué se está hablando se puede hablar de exigencia o de reclamo porque a veces no se tienen los documentos como por ejemplo lo que pasó a principio del siglo XIX la matanza la primera de Yuxi tal vez no hay documentos es complicado probar que eso existió todos lo sabemos ya no quedan sobrevivientes para probarlo pero hay un contexto mucho más más grande el genocidio es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo y hasta el día de hoy que nos dejemos y no nos saquemos de la cabeza esa idea de que es algo que ocurrió hace ciento y pico de años ciento siete años sino que está ocurriendo a nosotros y a nosotros los abuelos nos estamos recordando cada uno los habrá conocido o no no importa pero lo que importa es que nos están cometiendo a nosotros nos están genocidando a nosotros en este momento y en este momento en la oscuridad el enemigo trabaja contra nosotros en este mismo momento hay miles de turcos y hacer y es trabajando en la Argentina inclusive en las embajadas en este momento están pensando qué hacer para neutralizar porque más que eso no pueden hacer si pudieran nos matarían pero no lo pueden hacer porque están en la embajada en un territorio extranjero del otro lado del mundo pero no les temblaría el brazo si pudieran hacerlo nos matarían a todos nosotros eso parece y suena yo sé que suena medio pero no sé invito a alguno que me diga que porque esto es exagerado no no Daniel no es para nada exagerado lo que vos decís lo exagerado y lo ridículo es buscar tratados de paz con Turquía y Azerbaiyán eso es ridículo porque la paz que ofrece Turquía y Azerbaiyán a los armenios es la paz de los cementerios y yo veo a muchos armenios haciendo cola para adquirir esa paz no es para nada lo que vos decís no es nada exagerado suena increíble para mentes occidentales escuchar esto que vos decís pero nosotros que somos occidentales y armenios a la vez sabemos perfectamente que lo que vos decís en tu diagnóstico está plenamente acertado acá hay participación de Julieta en el chat que tiene que ver con lo que vos estás hablando a ver si lo puedo leer dice el genocidio contra el pueblo armenio no terminó en tanto y en cuanto la práctica de la negación es una práctica habitual del Estado turco en términos de lo que implican las etapas del genocidio la negación es la última por lo tanto claro que está vigente el proyecto panturquista está teniendo su victoria ahora los armenios no nos hemos dado cuenta el estado de nuestra situación ahora esto es interesante porque por un lado está la negación del genocidio que como bien acá apunta Julieta es la última de sus fases pero por otro lado no es simplemente un proceso y que estamos en la última fase porque el genocidio material se sigue cometiendo como todos hemos visto en los 44 días que duró la agresión bélica en Al-Zaj porque en los 44 días de la agresión bélica en Al-Zaj fueron 44 días con flagrantes crímenes de guerra diarios contra la población civil diarios y repetidos no uno por día varios por día y repetidos contra la población civil entonces y todo y eso para centrarlo ahí que era muy evidente ocurre permanentemente el hostigamiento de los turcos y aseríes el adoctrinamiento anti-armenio todo esto es para que en cuanto tengan la más mínima oportunidad te maten te masacren te aniquilen entonces yo escribí un artículo que está seguro colgado en las redes que se llama El fin de la inocencia que pueden recurrir a él y leerlo es un infantilismo inconcebible pensar en realizar tratados de paz y amistad con Turquía y Azerbaiyán primero que es una inmoralidad porque hacer eso sin el reconocimiento del genocidio al medio y sin la recuperación de nuestra tierra es una inmoralidad y una estupidez pero además pensar en la prosperidad de esos tratados de que los turcos y los aseríes van a respetar la letra de lo que firmen sea lo que sea es verdaderamente algo tan iluso que no sé si existe algún remedio para curar esa pero creo que no hay Elis quería hacer alguna pregunta hablar ¿Me escucha? Elis Sí ¿Cómo lo va Elis? Con todo gusto Excelentísimo cónsul de Armenia Occidental doctor Guillermo Caramanian estimados presentes estoy haciendo un poco review a todo lo que se se expuso creo que en un momento corríjame con respecto a la pregunta de si servía ir a la embajada turca a la marcha ¿Sí? En un momento usted dijo yo solo voy a reclamar ¿Es así? ¿O intenté más? Solo voy a reclamar ¿Qué? O sea nuestros derechos Claro nosotros nosotros vamos a reclamar nuestros derechos y a pedir justicia por la perpetración del genocidio que los turcos cometieron contra nuestros mayores Ahora yo tengo dos dos puntuaciones que realizar en esta oportunidad en primera instancia siempre me quedó grabada la frase del del padre Germian ¿Sí? Que con una cuchara de papel no se puede revolver la olla de ericé y siento que con esas marchas ¿Sí? Vamos y no se logra nada y que estamos trabajando trabajando más allá del trabajo que ustedes realizan principalmente usted señor cónsul como jurista y miembro de Armenia del estado de Armenia Occidental ¿Verdad? ¿Verdad? creo que no tenemos tiempo y no podemos centrarnos solamente en lo que están haciendo los turcos porque Turquía va a seguir avanzando quienes tenemos que comenzar ya porque no tenemos tiempo a actuar somos nosotros y en un momento dado permítame dijo tenemos que tener consignas claras porque se hacen los actos para mí el 24 de abril no solamente es esa fecha 24 de abril son todos los días entonces considero que habría que los entendidos redactar no sé cómo le llaman en el término jurídico una carta o algo que se pueda presentar fíjese usted que ahora el 22 de este mes llega a Uruguay un representante de Turquía a Uruguay y no eso es una provocación porque digo sí hay cosas que yo ignoro ¿verdad? pero lo que siento es que nos vamos en las palabras y no a los hechos concretos no me refiero a lo que ustedes hacen a nivel internacional ¿me expliqué? doctor sí perfecto mira yo puedo desde tu reflexión puedo acotar algo por supuesto que siempre hay que tener presente las sabias palabras del padre Grimian siempre él lo dijo muy clarito yo estaba estaban todos ahí para comer el jericé todos sacaron sus fierros y yo miré para los costados y solo tenía la cuchara de papel que cuando la metí no pudo sacar nada mientras ellos sacaban grandes y ricas porciones perfecto eso hay que tenerlo muy en cuenta él cuando se fue de ahí pidió le pidió en un discurso público a todos los armenios que se armen para defender a la patria nosotros en esta ocasión desde la república de armenio occidental estamos convocando para ejercer los derechos que el pueblo armenio tiene en el derecho internacional público derechos que están vigentes entonces cuando cuando se va como todos los años a la embajada turca a gritar a manifestar desde el punto de vista ético desde el punto de vista humano desde el punto de vista moral es una actitud loable que descendientes de los sobrevivientes del genocidio armenio y de las víctimas del genocidio armenio reclamen justicia y en la cara de quienes son los responsables políticos de ese crimen pero eso sí que eso sí que es cuchara de papel porque ni los que gritan ni las instituciones educativas o culturales ni los partidos políticos valiosísimos y muchos muy patriotas tienen campo de acción tienen campo de acción real para conseguir al máximo nivel el objetivo loable que cada una de las personas que está ahí tiene porque esos objetivos en el derecho internacional público se consiguen solo a través de un estado nacional la gran novedad la suerte el optimismo que hay que tener hoy es que hace tiempo esta tarea la empezaron patriotas en el absoluto desconocimiento de todos nosotros desde el año 2004 el primer pasito y se fue armando la república de armenio occidental que es el medio idóneo y ya corremos la cuchara de papel para agarrar otra yo no sé si es la cuchara de metal todavía pero ya es una cuchara que al meterla y sacar algo va a salir es muy distinto esto porque es un estado que se está conformando en base a lo que marca el derecho internacional público y que tiene derecho público vigente pero el poder viene del pueblo el pueblo tiene que aprender todo esto que estoy diciendo acá tiene que empoderarse y tiene que marchar con la convicción de que ahora hay un estado que va a canalizar ese reclamo en los organismos internacionales pertinentes entonces la expectativa cambia el optimismo aumenta porque no se trata solo de un grito visceral sino que ahora hay un estado que va a trabajar para ejercer el derecho internacional público arménico no sabemos cómo va a terminar pero yo dije en el discurso el orden que rige actualmente la geopolítica mundial está siendo desafiado y todo puede ocurrir todo todo cambia dentro de 20 años yo leo noticias que dicen que los automóviles no van a tener nafta eso significa un cambio rotundo en la geopolítica mundial si eso ocurre lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar los armenios 20 30 y 50 años para adelante para eso tenemos que estar unidos pero no unidos en un café unidos en un estado la república de armenio occidental y luego de estar unidos en la república de armenio occidental tenemos que distinguir a los más inteligentes de nosotros para que resuelvan el enigma de cómo hacemos el pueblo armenio cómo hace para recuperar nuestras tierras con quién hay que aliarse qué hay que hacer cómo nos movemos qué va a pasar y confiar en la lucidez en la integridad y en el patriotismo de los que marquen el rumbo y todos accionar hace 100 años que hay que notamos acciones se ha hecho bastante fíjate Elis que con esa falta de representatividad de una nación cuántos movimientos patrióticos partidos políticos han conseguido reconocimientos internacionales en parlamentos y en gobiernos del mundo es admirable que sin un estado se hayan producido tanto reconocimiento pero es una tarea mal desarrollada loable y que hay que aplaudir y que hay que agradecer pero no está canalizada como corresponde ahora este es un mecanismo que se que se nos ofrece a los armenios idóneo eficaz que puede triunfar o no pero va a estar va a jugar el partido hace 100 años que nosotros estamos afuera ni entramos a los lugares las Naciones Unidas no entramos porque entró la actual República de Armenia todos pensábamos que sí que iba a poder reclamar nuestra tierra pero no puede es decir que nosotros la República de Armenia Occidental estamos afuera como dijo en las preguntas que leyó Daniel del presidente armenal a Prajamián como dijo ¿quién iba a decir que los armenios que aportamos 500.000 hombres para la victoria de los aliados de las potencias aliadas en la primera guerra mundial los armenios de Armenia Occidental estemos fuera de las Naciones Unidas y estén dentro Turquía y Azerbaiyán que son estados genocidas eso es responsabilidad de la humanidad pero nosotros miremos nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es informarnos conocer yo dije consignas tal vez en realidad no es la palabra más adecuada consignas nosotros necesitamos conocer nuestro derecho y saber quiénes somos saber quiénes somos yo leí un artículo en Diario Armenia que no vale la pena mencionar tiempo que no se trata de eso se trata de esclarecer una persona con un amor y un patriotismo muy grande escribió yo soy hijo de armenio yo aclaró yo no soy armenio pero soy hijo de armenio orgulloso de mis padres armenios yo soy argentino no es un error encima los padres de la persona esta fueron víctimas directas del genocidio es primera generación nosotros somos somos armenios yo particularmente soy orgullosamente argentino también pero yo soy armenio no hijo desenviente nieto no no nosotros somos el pueblo originario de armenio occidental esta conciencia no la tiene nuestro pueblo hay gente que está muy confundida entonces en los canales en la en algún medio de comunicación de armenio radios y televisión se adoctrina en contra del interés nacional armenio se mantienen estos debates ah bueno ¿qué sos? ¿vos sos hijo de armenio? ¿o sos armenio? ah bueno opinable no es opinable nosotros somos armenios y somos argentinos uruguayos brasileños estadounidenses franceses pero somos armenios porque nuestros abuelos fueron masacrados en nuestra tierra histórica de ocho mil años o sobrevivieron y escaparon a cualquier lugar del mundo y nuestra nacionalidad se transmite por la sangre la de nosotros somos armenios y somos cada uno me imagino que los uruguayos están tan orgullosos de ser uruguayos como los argentinos lo estamos de ser argentinos pero entonces hay que saber qué somos y hacia dónde vamos y cuál es el interés nacional armenio si no hay una confusión tan grande que es imposible que se esté avanzando tanto en estas negociaciones escurias que hace el primer ministro o el canciller de la actual república de armenia con presidentes cancilleres y demás de y de azer vallana entonces tenemos que saber lo que somos y con la consigna o la palabra que sea con el conocimiento claro saber que ahora tenemos un estado que nos contiene y que va a materializar los reclamos entonces vos bien dijiste no tenemos tiempo totalmente de acuerdo dilapidamos mucho tiempo por problemas que la historia va a explicar pasaron más de 100 años inconcebiblemente sin que ejerzamos este derecho porque el derecho lo tenemos hace 100 años para ejercerlo la república de armenia occidental se pudo haber formado en la década del 40 del 60 del 80 pero bueno esta es la realidad como digo siempre miremos la realidad veamos la realidad también los dirigentes de 1990 91 soviéticos podían haber armenios podían haber dicho somos el estado continuador de Cebre desde acá empezamos a gobernar y empezamos y hoy seríamos todos nosotros ciudadanos de ese estado que serían los continuadores de armenia de 1920 que es nuestro estado pero bueno no ocurrió es una lástima es una pena porque ellos ya están adentro de las Naciones Unidas la mesa grande nosotros tenemos que llegar ellos de adentro si hubieran dicho esto podrían hoy pedir hoy pelear de otra manera hoy defender al SAF de otra forma nada que ver pero pero bueno pero ocurrió lo que ocurrió y no tiene esto que estoy diciendo no sirve de nada lo que sirve es ver la realidad los que piensan que la actual República de Armenia mañana cuando cambie el gobierno va a poder pedir nuestras tierras no ven la realidad ¿qué vamos a hacer? pueden ser personas excepcionales las podemos creer pero no ven la realidad y los que hablan en los medios de comunicación armenios no todo por supuesto no quiero generalizar pero realmente una gran mayoría de personas que se expresan invitados o gente que se expresa parece venir a decirnos a los armenios que tenemos que resignarnos que bueno que si podemos defender estos 29.000 kilómetros ojalá somos bueno ojalá que podamos que no nos quiten nada y con eso estamos bien inconcebible inconcebible y paradójicamente muchos de esos medios a nosotros no nos dan lugar cada vez menos realmente cada vez menos y va a ocurrir así pero porque no queda otra pero es lo que pasa entonces las cosas claras en todos los niveles saber lo que pasa y cuando vos sabés quién sos y hacia dónde vas y el derecho que tenés y que tenés un estado que lo puede reclamar ese derecho bueno la nunca hemos supido manejar a los armenios que están alrededor del mundo a unirlos a que a que todos caminen con una inteligencia común no lo hemos podido hacer esta es la oportunidad la república de armenio occidental es un canal oportuno para poder hacer esto y para poder ejercer el reclamo como se merece en nuestros mármires conseguiremos o no conseguiremos eso es una irresponsabilidad hablarlo pero consigamos o no consigamos hasta la última instancia de nuestra energía lo vamos a reclamar siempre lo vamos a reclamar pero esta vez con oportunidad de lograr real porque el derecho la historia la justicia todo está de nuestro lado lo único que no está de nuestro lado es los intereses geopolíticos que son que es mucho el contrapeso es muy grande porque este mundo se maneja con el poder de de los bandidos en realidad con el poder de las armas con el poder del más fuerte no con el no con el que tiene más derecho no son ponderados los que hacen más bien a la humanidad son ponderados los que tienen más dinero más poder esta es la contra que tenemos pero geopolíticamente todo puede cambiar y nosotros con inteligencia podemos conseguir que las tierras nuestras de Armenia occidental puedan servirle al orden geopolítico imperante pueda ser más útil que la gobernemos nosotros su legítimo dueño los armenios que turcos o asedíes no sé no sé si hay otra pregunta gracias leo a ver leo el chat si si a ver bueno en un momento Esther dijo que somos armenios nacidos en otros lugares pero armenios claro Santiago debemos coordinar esfuerzos para defendernos si es que están planeando aniquilar armenios en donde estamos en todos los países trabajando y viviendo y sabemos que estamos siendo ciudadanos de la república de Armenia occidental y por ello nos tienen más miedo son enemigos eternos porque los judíos tuvieron un holocausto pero fueron indemnizados por Alemania que reconoció la aniquilación judía a Hitler mientras no nos reconozcan los de Turquía y de Azerbaiyán y sigan con el derecho negacionista no podremos ser recompensados hasta que no podamos ser reconocidos como estado armenio de 1920 no todos todos estos reclamos son justos y todos tienen entidad y todos corresponden de todos modos no hay que confundir reparación material con devolución de tierras son cosas que incluso tienen a veces caminos diferentes si alguien puede probar en cuanto a lo económico si alguien puede probar que sus antepasados vivieron en una casa en el territorio de la actual Armenia histórica de la actual república de Armenia occidental que hoy está usurpada por Turquía tiene posibilidad de hacer un juicio pero nosotros no estábamos en eso nosotros estamos con el objetivo de recuperar nuestras tierras y ese es el objetivo principal y luego por supuesto que cumplido el objetivo vendrán vendrá el tiempo de las reparaciones de todo tipo pero el objetivo es ese no sé no sé si había alguna otra pregunta que no estoy contestando lo que le diste Miriam no sé si creo que creo que no después Yerván dice que de hecho el pueblo de Armenia occidental fue reconocido todos nosotros como autóctono por la ONU claro es oportuna es oportuna esta intervención porque para explicar las autoridades de Armenia occidental de lo que hoy es la República de Armenia occidental realmente tuvieron una visión admirable porque en el año 2007 ya creo que en el 2006 no tengo la precisión exacta creo que fue en el 2006 pero seguro en el 2007 ya estaban dentro de las Naciones Unidas en la conformación de como dice allí Daniel en la conformación de los pueblos originarios de la sección tiene un nombre Mecanismo de Expertos de Pueblos Originarios creo que es el nombre preciso en la conformación y se debatió las autoridades de Armenia occidental que habían constituido el manifiesto del 2004 de Shushi hicieron un consejo de Armenia occidental ese consejo se presentó con la representación que había adquirido y planteó el tema de que Armenia occidental es un pueblo autóctono un pueblo autóctono como tantos pueblos autóctono que viven en el mundo milenario ancestral autóctono y se votó en el pleno del cuerpo de las Naciones Unidas y se aceptó con una amplia mayoría de que Armenia occidental es un pueblo originario este es un hecho fundamental muy importante y muy poco conocido por nosotros por el pueblo de Armenia occidental que vivimos diseminados en el mundo esto es algo que yo no lo leí ni lo escuché ni en diarios armenios ni en programas armenios pero esto ocurrió desde ese momento hasta hoy el pueblo de Armenia occidental tiene representación permanente y el presidente de la república de Armenia occidental que en ese lugar es el presidente del consejo no me acuerdo del consejo nacional de Armenia occidental es uno de los siete jueces del organismo o fue por un tiempo o sigue siendo en el presente a mí me gusta hablar con precisión por eso cuando ven cuando ven que dudo un dato es porque no me gusta decir algo que no es correcto pero tengo plena conciencia de que Armenaga Prajamián fue y creo que es juez de ese organismo actualmente miren el lugar que le han dado a un representante del pueblo de Armenia occidental en las Naciones Unidas faltamos faltamos nosotros en masa falta que el pueblo de Armenia occidental se involucre formalizando su ciudadanía o mucho más lo que cada uno quiera lo que cada uno quiera avanzar hasta donde cada uno quiera para que pasemos de ese lugar de pueblo originario al pleno de las Naciones Unidas como el gobierno de la Armenia de 1920 que todos ellos reconocieron todos los países que yo nombré en mi discurso han reconocido República de Armenia occidental estado continuador de la Armenia de 1920 es ir a presentar el gobierno es golpear la puerta y decir nosotros somos los que ustedes se acuerdan de lo que ustedes reconocieron en 1920 bueno crecimos y somos esto ahora nos permiten pasar esa pelea la tenemos que dar con el pueblo de Armenia occidental listo en la calle donde haya que dar y después haremos todas las reclamaciones territoriales que haya que hacer ahora estamos trabajando los diplomáticos de Armenia occidental en cada país cada ámbito yo me reúno yo ya me he reunido con diputados de la República Argentina en la Cámara de Diputados con legisladores de la República de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires todos hacemos lo que podemos acá el objetivo cuál es que Argentina apoye el día ese el día ese que golpeemos la puerta y entremos a la mesa principal que Argentina levante la mano que Uruguay levante la mano y que todos los países que lo que podamos influir pero con la influencia del conocimiento histórico y legal Argentina hay que decirle ustedes el presidente el venerable presidente Hipólito Yrigoyen 3 de mayo de 1920 decreto número 46 hasta acá bueno yo soy hoy representante de ese gobierno que evolucionó de esta manera nos tienen que apoyar no es te pido por favor dame una mano nos tienen que apoyar porque si no me apoyas yo te puedo denunciar por incumplimiento de funciones como funcionario público entonces las cosas tienen otro cariz necesitamos nosotros tenemos derechos tenemos que hacerlos valer tenemos que estar juntos unidos patriotas todos dentro de la república de Armenia occidental leo algunos mensajes más o si alguno tiene alguna pregunta me avisa sí y no unidos para enfrentar al enemigo turco nos falta la genialidad para planificar el futuro del estado armenio de 1920 la ley del más fuerte es una jungla de animales turcos que deben arrepentirse de sus aniquilaciones a mí se me se me cortó un poco Miriam lo que leía no me llegó el sonido al principio y está acá a ver si la puedo leer para que no leas de vuelta pero no me doy cuenta dónde dónde hay ¿se me escucha? sí te escucho lémela lémela otra vez sí espera que lo había pasado estuvimos ciegos sordos y mudos de la realidad armenia y nunca nadie nos advirtió del desastre que provocaron los turcos en 1915 y ellos ganaron porque nosotros terminamos dispersos y no unidos para enfrentar al enemigo turco nos falta la genialidad para planificar el futuro del estado armenio de 1920 la ley del más fuerte ellos no ganaron no hay que verlo así que ellos ganaron ellos no ganaron porque ellos desde una posición de tener todo el poder y de tener a todos los armenios a su merced con la maniobra que conocen que no no vamos a venir a contar la historia intentaron aniquilarnos a todos y no no han podido ellos no han ellos no ganaron nada ellos al contrario cometieron una página que es ignominiosa para toda la humanidad es una así como yo les dije que soy orgullosamente argentino y armenio yo creo que los turcos no tienen demasiado para ser orgullosos al contrario tienen mucho de que avergonzarse entonces no se puede pensar que gente que planifica y ejecuta un genocidio pueda haber ganado algo la verdad que gente que no yo no los veo victoriosos en nada al contrario los veo como en el labón más bajo de la humanidad y nosotros tenemos nuestros derechos perfectamente intactos y hace 8000 años que fueron esas tierras nuestras y hace tan solo 100 que están usurpadas hay que tener fe hay que confiar en que recuperaremos nuestras tierras que es algo natural así que no no hay que ver victoria del enemigo donde no la hay no la hay ellos intentaron bueno hacernos desaparecer no no al contrario ellos intentaron hacernos desaparecer y hoy somos millones dispersos en todo el mundo y es simplemente depende de nosotros unirnos y tener una fuerza demoledora demoledora si es bien utilizada si miren si gustavo nos aclara que es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y que es un órgano subsidiario de la comisión de derechos humanos de la ONU correcto así es nos aclaran que también participamos de CONIFA ah si es una es una curiosidad que tenemos una selección nacional la república de Armenia occidental CONIFA es una asociación así como todos conocen a la FIFA que es la federación internacional de fútbol mundial la CONIFA es una es lo mismo pero alternativa es decir en CONIFA participan estados que de alguna manera tienen no están representados en el seno de las naciones unidas entonces la república de Armenia occidental es un equipo más este y tengo entendido que en uno de los últimos campeonatos llegó a la final es así llegó a la final en el último en el anteúltimo de la Copa Europa creo llegó a la final y perdió la final creo que en el último para ser más preciso perdió la final así que Copa Europa Copa Europa jugada en Arzaj donde Arzaj era el anfitrión Arzaj es otro equipo armenio que que en realidad claro Arzaj es parte de Armenia occidental pero cuando formaron el equipo y cuando dieron las batallas en la década del 90 de liberación y pidieron como una solución armenia ser declarados como un estado independiente no tenían ni idea de que a partir del 2004 se iba a conformar lo que hoy es esta realidad que es la república de Armenia occidental entonces hasta que todo eso se aclare entre todos los armenios y todos los armenios tengamos plena conciencia de cuál es nuestra realidad hoy conviviremos dos equipos armenios Arzaj y la república de Armenia occidental en Conifa de todos modos es un logro estar ahí es presencia el fútbol es el deporte más popular del mundo y es no solo el deporte sino el elemento cultural popular más importante del mundo tener una selección de fútbol es algo que va en el camino político de seriedad de un estado para recuperar nuestras tierras bueno ¿alguno tiene alguna pregunta más? ¿quiere intervenir? yo no quiero yo no quiero yo no quiero demorar mucho porque no quiero es un día de semana y creo que tuvimos un hermoso acto dentro de las medidas de las posibilidades que da la difusión remota del mismo pero y tuvimos una serie de preguntas y respuestas que creo que fueron interesantes las preguntas y yo con las respuestas espero haber estado a la altura y si quieren hacer un par de preguntas más por supuesto los escucho con mucha atención y si no Miriam podemos ir cerrando con el optimismo no sé Santiago te pregunta qué opinas de River no no de eso no vamos a hablar no en realidad no en realidad te leo bien la pregunta porque dice que el equipo de River lleva en la camiseta de Turkish ¿qué opinas? no eso sí que Gustavo dice que el presidente de River es Patanian que es armenio sí realmente eso sí que es una eso sí yo lo veo como una ofensa como una ofensa hacia hacia todos los armenios no sólo de de Argentina sino del mundo porque River es un equipo es uno de los dos equipos más importantes de Argentina y es un equipo internacional este yo lo veo como una ofensa porque es muy sencillo yo puedo hablar mucho de este tema pero con una sola reflexión es suficiente ¿qué pasaría si River acepta llevar en su camiseta la esvástica nazi por la misma plata que le paga Turkish Airlines ¿lo van a permitir eso? ¿y por qué permiten una ofensa como esta de tener la línea de bandera del Estado turco de un país que para el gobierno argentino en los tres poderes del Estado ejecutivo judicial y legislativo afirmó que Turquía cometió el genocidio de los armenios ¿cómo es que hay una permiten esta ofensa y nadie se lo ve con naturalidad como un negocio más pero no no todo es plata en la vida no todo es plata hay límites y termino con la misma reflexión con la que con la que empecé ustedes piensen si hubiera podido perdurar una empresa que tenga de logo la esvástica nazi diciendo que son temas comerciales que no tienen nada que ver que se paga es comercio y es la plata entonces está en la respuesta de todos ustedes está respondida la pregunta bueno si te parece cerramos ya el acto agradecemos la participación si Guillermo no no yo les agradezco a todos la atención les agradezco que hayan participado del acto del consulado de la república de armenia occidental en la república argentina y bueno los despido con la convicción y el optimismo de que estamos en el camino cierto para recuperar nuestras tierras si alguno de los que están escuchando no formalizó su ciudadanía ya sabrán cómo hacerlo ahí no sé si pueden poner en el chat los medios que hay se comunican de todas las maneras que se puede con el consulado hay un link directo en el que pueden hacerse ciudadanos y los esperamos con los brazos abiertos en la república que es de ustedes en la república de armenia occidental para que la integren para que se apoderen de ella y para que juntos hagamos patria y recuperemos nuestras tierras de los usurpadores turquía y azerbaiyán que han cometido genocidio contra nuestro pueblo muchas gracias y les agradezco la atención y el respeto gracias a todos buenas noches buenas noches muy interesante buenas noches gracias muchas gracias chao buenas noches para el equipo chao